Cuba, si yo pudiera definirla en una palabra, diría contrastada. O sea, es una Cuba donde colisionan o interactúan, por un lado, un pequeño sector privado próspero, pero por otro lado, un aumento también de la pobreza entre los sectores más desfavorecidos. Dígase personas pensionadas, jubiladas, la población negra, la población rural. Entonces, yo diría que después de dos años de normalización de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, la isla está muy lejos de lo proyectado, lo soñado y las esperanzas que se abrieron ante los cubanos ese 17 de diciembre de 2014. Lamentablemente, en muchos temas, la situación, por ejemplo, del abastecimiento de alimentos ha empeorado. Es increíble porque uno pensaría que un país que recibe cuatro, casi cuatro millones de turistas al año, que está recibiendo cada vez más remesas, podría pensar que la economía va mejor. Sin embargo, el 2016 cerró con un decrecimiento del PIB de 0,9, o sea, menos 0,9. Y eso se nota en la vida. ¿Por qué? Es muy sencillo. Llega más gente al país, más viajeros, más turistas, y son personas que tienen un poder adquisitivo muy por encima de la media cubana. Entonces, están dispuestos a pagar por una fruta, por una cerveza, por un plato de arroz con frijoles, una cantidad que el cubano promedio no puede pagar. El turismo en Cuba ha logrado una influencia. Somos hoy un país donde la gente tiene más información de la fuera. No estoy hablando de información de la que dan los periódicos y los titulares, sino la información que transmiten las personas, que siempre es más efectiva, porque tiene un carácter pasional, tiene un carácter de historia humana. También viene tecnología con los turistas, porque conozco muchísimos ejemplos de gente que llega, que regala una memoria USB o pendrive, una vieja laptop, un disco duro externo, y eso cambia la vida un poco de la gente. Pero también tengo que decir que este aumento de la represión y aumento de los controles está dado también por un aumento del activismo. Hace unos años, cuando uno miraba la sociedad civil cubana, encontraba grupos y partidos de oposición muy bien definidos ideológicamente. Ahora, cuando uno se asoma a la sociedad civil, hay un verdadero caridoscopio. Es que a Cuba ha llegado mucha información sobre los movimientos cívicos en otras partes del mundo. Yo creo que el activismo cubano va comprendiendo que ya no se trata tanto de ideologías, que se trata de derechos. Ese es el gran temor que tienen ahora la mayoría de los cubanos, que haya un paso atrás y que, por ejemplo, se disminuya algo tan sensible para la sobrevivencia como la remesa. Hay miedo porque saben que el gobierno cubano no les va a dar una mejor vida a corto plazo y que dependen de afuera. Y si afuera se cierran las puertas, pues no hay esperanza. Ahora, ¿traería ese sufrimiento un proceso de rebeldía? Yo no lo creo. Porque la gente tiene tanto miedo. La gente está... La mayoría de las generaciones cubanas criadas como este sistema no se imagina ni siquiera que se puede protestar. No se imagina ni siquiera que cuando todo va muy mal hay que lanzarse a la calle para demandar los derechos.